en este nuevo tutorial explicaremos cómo instalamos y cómo configuramos el reconocimiento de sabotaje en una zona con resistencia final de línea en una central paradox tanto para el modelo sp como mg indistintamente realizaremos también un ejemplo práctico y real para que puedan verlo para ello necesitaremos una central parados en este caso utilizaré una central sp 4000 que es la que posee actualmente también un teclado k32 lcd para realizar las pruebas un sensor infrarrojo que en este caso valdría cualquiera es decir cualquier marca y cualquier modelo y la configuración la haremos a través del software baby wear en la imagen nos centraremos en la configuración que está recuadrada con el color rojo para ello utilizaremos dos resistencias de un cada una respectivamente conectaremos una resistencia entre el nc y el com del sensor y otra resistencia entre el com del sensor y el nc del tamper del sensor bueno aquí tendríamos el sensor y las dos resistencias que tenemos aquí vale las vamos a conectar uno sería entre la zona de alarma de acuerdo y otros y otras ellas desde la alarma al tamper con lo cual vamos a hacer la conexión sería uno aquí en la parte de alarma una resistencia de aquí de acuerdo y la otra iría en este otro de aquí que sería entre el arma y el tamper de acuerdo así bien y era un cabería a una entrada de alarma y el otro a la otra borna del tamper que quedaría libre y así se produciría digamos si hay un sabotaje reconocería la central que hay un reconocimiento de sabotaje bueno estamos conectados ya a una sp 4000 y vamos a configurar la zona 1 vale para el reconocimiento de sabotaje y después vamos a dar el código de usuario 1 2 3 4 para hacer las pruebas o consaltar alarma de conectar a las 4.000 de acuerdo vamos a la parte de zonas y aquí vamos a poner esto vamos a poner entrada de acuerdo esto va a ser de aquí de la central de acuerdo vamos a poner como vamos a poner instantáneo de acuerdo aquí vamos a quitar desactivación automática y las resistencias de acuerdo y por aquí nada más le damos a ok y vamos ahora al tema de áreas en áreas vamos a la parte de supervisión en supervisión vamos a poner reconocimiento de sabotaje desarmados o los fallos armado sigue tipo de alarma de acuerdo y aquí le vamos a dar a vamos a cambiar el tiempo para el tema de contar alarma y demás a poner 10 segundos y también aquí en tiempo 10 segundos para que no se haga muy largo recordamos aquí ok y en la parte de usuarios pero unos 34 que está siempre de acuerdo ok y lo envía perdón vamos a realmente vamos a que ok vamos a ver cerramos aquí damos aquí ok y de acuerdo y vamos a enviar ya la promoción y la enviamos ya está enviada la hora vamos también a cambiar la vamos a ponerla bien usar la ciudad del pc y ya tenemos la hora ya puesta y hasta aquí ya está la configuración ahora vamos a hacer la práctica real bueno aquí tenemos como podemos apreciar el sensor y aquí en el teclado de acuerdo cuando abra el sensor vale nos tiene que salir fallo porque hemos puesto que cuando no está conectada la alarma si abre el sensor de fallo y si está conectada alarma de sabotaje de acuerdo pues vamos a abrir el sensor y nos tiene que salir aquí en la pantalla tiene que salir fallo lo abrimos y como ustedes pueden ver sale fallo vamos aquí fallo y sabotaje de acuerdo vamos a cerrar nuevamente bueno ahora que tenemos el sensor vale y con se apaga la luz vamos a conectarla y cuando abremos abramos el sensor tiene que dar la alarma de acuerdo 1 2 3 4 yo abro y alarma como habíamos configurado cuando se hace el sabotaje es produce alarma automáticamente vamos a desconectar de acuerdo tapamos el sensor damos a menos y nos pone que ha sido alarma de la zona 1 de la zona 1 de acuerdo entrada y hasta aquí la la práctica real bueno aquí configuró la zona 1 como si fuese retardo 1 de acuerdo para que en el tiempo de entrada se pueda ver también digamos cuando abro se produce alarma vamos a conectar la alarma cuando no lo detecte 3 4 vale 10 segundos el tiempo de entrada de acuerdo pero yo abro y automáticamente salta la alarma de acuerdo desconectar y amos 1 2 3 4 y aquí han podido ver cómo sería digamos el sabotaje de la zona aquí acaba este tutorial en el cual han podido observar cómo sería la configuración y la instalación del reconocimiento de sabotaje en la zona espero les sirva de ayuda este tutorial un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias